El amor me va como el C. A días de su separación, Christian Castro cantó en Showmatch, en el amor me va como el C. . Al ser consultado por Marcelo Tinelli, 57, sobre su sorpresiva separación, contó, Siempre apuesto al amor precipitadamente y siempre me va como el C. Ed me fue mal. Lo que pasa es que nos precipitamos, apostamos mucho y perdimos mucho. No se pudo, no salió y aparte lo hice para superar tu récord de dos divorcios, Tinelli. Ahora voy a tener tres. . Con mucho humor, el cantante bromeó con Carolina Pampita Ardoain, 39, quien cantó con mucho entusiasmo sus temas, Una de las razones por las cuales no funcionó mi matrimonio fue por Pampita. Tal vez, algún día Ed. El amor que te tengo es inmenso, realmente. Eres un ídolo para mí, un capo. . Te adoro y has sido el mejor amigo que tengo en la Argentina, le confesó el cantante a Marcelo Tinelli, 57, quien devolvió gentilezas, te admiro como artista y tipo. S.O.S. hipertalentoso y me encanta que hayas venido a la Argentina. . . Castro está preparando su nuevo show, Como lo hice yo, la historia de un ídolo, basado en el repertorio de Sandro, se presentará en octubre en el Salón Pacífico del Hotel Hilton. . . Y le entregó las primeras entradas a Tinelli, es emocionante hacerle un homenaje a un grande de la Argentina. Lo hago con un corazón tremendo porque nadie será como Sandro. Vamos a hacer una puesta en escena con sinfónica y coro, muy bonito. .